¿Cuál es mi propósito? ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? No sé Tuve como que un momento de chispa, como que un momento de intuición que me dijo que Yo quiero hacer esto full time, simplemente sentarme y ver sus comentarios, grabar videos, como que conocerlas a ustedes Como que todas estas, es como que son experiencias que me han llegado gracias a que este canal está creciendo Y estoy muy agradecida, estoy teniendo un momento un poco sentimental porque Porque me he sentido muy, muy, muy perdida en mi carrera Muchas veces hay situaciones que son bastante transfóbicas y me ha traumado un poquito como que buscar trabajo y esas cosas Pero tuve un momento de chispa, un momento como de intuición, como que una luz iluminó, la rosa de Guadalupe llegó Y me dijo que, que YouTube, o sea, como que conozco a alguien que se siente que mis videos lo ayudan Como que todas esas cosas me hacen sentir como que, como que estoy formando una comunidad en este canal Y yo hago estos videos porque yo siento que hay muchas personas que están pasando mucho por lo que yo paso Y pasé en el sentido de que somos bastante diferentes, somos únicas, somos únicos Somos, somos, somos alguien que muchas veces no encaja en los lugares normales Así que Hacemos lo posible para tratar de acomodarnos Y ustedes me dan mucha, mucha fuerza para, para seguir adelante Así que nada más les quería decir eso, que esto, estoy muy agradecida Estoy muy agradecida Y hola, estamos de vuelta en mi cuarto Ok, ya voy a salir de mi casa, no se preocupen Pero sí les quería hablar de algo que me estoy como apasionando Y estoy hablando en mi TikTok Tengo una cuenta, por si no me han seguido, vayan a seguirme Pero ahí estaba hablando más o menos como de algunas cosas que he sentido Y que he experimentado en el ámbito romántico de mi vida Muchas veces siento yo que yo trato de ser la versión más auténtica mía Me estoy poniendo como emocional También me duele el brazo porque estoy como que, ok Muchas veces en el ámbito romántico yo trato siempre de ser mi versión más auténtica Porque es algo que yo lo hago por, por, por voluntad propia Porque yo no quiero perder mi tiempo Yo sé lo que quiero y no quiero perder mi tiempo Y también no quiero perder el tiempo de otra persona Si está buscando algo que yo no le puedo dar Entonces el hecho de ser una persona auténtica Me ha dado como que la, la iluminación Me ha dado como la, la voluntad Y si tú eres una persona que está, es completamente abierta en su vida Créeme que eso es una bendición Y es algo que te va a felicitar Te va a servir demasiado en todas las áreas de tu vida Porque eres una persona auténtica Entonces las personas auténticas siempre van a atraer lo mismo En inglés se dice like attracts like Entonces más o menos lo que pasa ahí en la situación Es que yo siempre que demuestro interés Es como que siempre trato de ser auténtica Y me pasa siempre de que hay veces la, la reflexión de la verdad que yo estoy mostrando Es como que algo que ellos simplemente Automáticamente pasa a veces Muchas veces que como que se les cae su máscara Y me demuestran quienes son de verdad Y hay veces que esa, esa persona no es bonita O es simplemente bastante, bastante flawed Con bastantes defectos Y hay que ser bondadosa y pensarte que ok Esto es algo que yo puedo manejar o esto simplemente está completamente desviado de mi camino Y me ha servido bastante a no perder mi tiempo Me ha servido bastante a valorarme un poquito más Porque solamente porque ser trans no significa que tengo que salir como un chico Poquitito O sea, una persona queer equivale a tanta fuerza y a tanto coraje Para ser tú misma Y yo creo que eso es demasiado para muchas personas Ellos no saben qué hacer con eso Me he sentido muy feliz últimamente Y ustedes tienen mucho que ver con eso Peach se queda aquí Pero les desea y les manda saludos Se está durmiendo Salúdate Despide Peach, despide Dile adiós Hasta luego Tengo sueño Me voy a dormir